9 de la mañana con 23 minutos, un funcionario de carabineros frustró a balazos un intento de encerrón a la comuna de Pudahuel. Tras los disparos, uno de los delincuentes terminó herido y Fabián Collado tiene esta y otras noticias policiales de la jornada. ¿Cómo está Fabián? Muy buenos días. Muy buenos días a violeta encerrón a la que ocurrió en la Cuesta Loprado durante esta medianoche, cuando un carabinero que estaba de civil junto a su pareja, habían estado compartiendo en Curacaví, iban de regreso al domicilio de uno de ellos en la comuna de Pudahuel, pero al pasar por la Cuesta Loprado a la altura del kilómetro 6, su paso fue bloqueado por un grupo de delincuentes. Tres de ellos se bajaron desde el interior del vehículo, los amenazaron con armas y además de eso es este funcionario policial el cual saca su pistola personal y percuta más de 10 balazos en contra del vehículo y también en contra de los delincuentes. Uno de ellos habría terminado herido, pero raíces de todo lo que se estaba generando arrancaron sin concretar el robo del automóvil del funcionario policial, un Kia Morning. En definitiva, también los protagonistas de este caso, las víctimas, sufrieron algunas lesiones, tanto la acompañante debido a las esquirlas que saltaron de los vidrios de este vehículo por los disparos y también el propio funcionario policial por la mala manipulación de su arma de fuego. Carabineros está realizando toda la investigación de rigor con el fin de poder atrapar a los responsables. También hay una investigación interna que se está realizando en torno a este carabinero debido a la manipulación del arma, también porque no estaba al interior del cuartel policial donde se desempeña la 26 Comisaría Pudahuel, ya que él pernoctaba habitualmente en ese lugar, situación que está en desarrollo de todas maneras. Vamos a revisar mayores antecedentes. Se entrevistan con un funcionario de carabineros que en momentos antes habría sido víctima de una encerrona en la cual se trasladaba desde la comuna de Curacariesa a su domicilio en Pudahuel. En ese momento es adelantado por un vehículo del cual descienden tres individuos a rostros descubiertos con premunidos con armamentos de fuego, quienes intentan sustraerle su vehículo. En ese momento este funcionario al darse cuenta de la situación saca su armamento particular y efectúa alrededor de 8 o 10 disparos a los sujetos, hiriendo a uno. Peritajes a cargo de los nueve carabineros en conjunto con el laboratorio de criminalística para poder ver mayores antecedentes respecto a este violento asalto en contra de este funcionario policial.